Yo te prefiero... Y ahora es el director del documental La Libertad es una Palabra Grande. Qué lindo título, me encanta esto. Phil, que se exhibió el viernes pasado en la Sala Cita Rosa, en el marco del Doc Montevideo, y que se estrena pasado mañana jueves en varias salas. ¿Cómo andás, Guillermo? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy contento. ¿Cómo estuvo eso? Primero contanos. ¡Wow! Fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque el documental fue un proceso muy largo, pero además porque en la proyección estaban Mohamed y su esposa Asisa. Contanos de qué va la película. Bueno, la película cuenta la historia de uno de los expresos de Guantánamo que vino a Uruguay a partir de su llegada, digamos, de ese comienzo, de esa reinserción de la vida. Esa nueva oportunidad. Absolutamente. Esa nueva oportunidad que tiene a partir de ahora, de cómo, si es posible, construir la vida después de todo lo vivido y empezar de vuelta, ¿no? Como le tocó a él, acá en una cultura tan distante y tan lejana para lo que... Y tan diferente. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Encararlo? ¿Decirle, queríamos hacer algo sobre tu vida? ¿Cómo fue ese aspecto? Bueno, mirá, sí, el proceso fue muy interesante e intenso porque cuando ellos llegaron, el productor de Santiago López me dice, hay que hacer una película con esto, y yo les digo, de ninguna manera, porque me parecía que no, que era como más una noticia que una película en sí, lo que estaba pasando, que no había posibilidad de acercarse, entonces ellos estaban en la embajada, y había después mucha prensa internacional, había como un... Y había mucho sensacionalismo también en torno a su vida, ¿no? Sí, mucho sensacionalismo, un enfoque que no era el que nos interesaba. Y era un tema delicado también, ¿no? Muy delicado, sí, muy delicado. Y bueno, pasado el tiempo y la insistencia de Santiago, logramos encontrar con los como James, porque sobre todo nosotros lo que queríamos explicarle, que a veces no se entiende tanto, era que esto iba a ser un proceso largo, entre dos y tres años, que no era una película de Hollywood ni ningún tipo de fantasía que podía haber en la vuelta que había, que no era una nota de 15 minutos para un canal alemán. Que era contar una realidad que existe y que seguramente siga existiendo. Sí, sí, absolutamente. Él hoy está sin trabajo todavía, está buscando, y todavía tiene una parte de subvención del Estado, que le pagan el alquiler de la casa, y bueno, sí, sí, sí. La vida continúa. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, me encontré primero con una cultura muy distinta a la nuestra, hubo que deconstruir mucho ahí, digamos, a nivel de lo que nosotros vivimos en un país muy laico, y el Islam es como todo lo contrario, ¿no? La vida y la religión están como muy, muy unidas. Y después me encontré con una persona con mucha paz, que para mí fue como una sorpresa, porque venía de un lugar tan oscuro y tan complicado. Pero bueno, según él, la fe lo ayudó mucho y lo vi muy tranquilo, con poco rencor, con muchas dificultades, porque ya te digo, la cuestión cultural y también su pasado. O sea, él cae preso con 22 años. Estuvo preso 13 años. 13 años, claro. Entonces, imagínate que no son cualquiera 13 años de tu vida, ¿viste? Entonces, él no tenía formación, no hablaba español, hablaba inglés. Yo me comunicaba con él en inglés, pero bueno, con ganas de salir adelante. Cuando yo lo conocí, ya estaba casado, y al tiempito su señora quedó embarazada. Había como una fuerza ahí vital de tener una familia, también para la religión la descendencia es muy importante, digamos. Claro. Decías que hoy nos contabas algo que es muy interesante, que a nivel de producción ustedes tuvieron que hacer un trabajo exacto en cómo comunicarse con él, de qué forma saludarlo, o de qué forma mirarlo, de qué forma ver y también respetar a su mujer, ¿no? Sí, fue todo un aprendizaje eso, con las grandes diferencias culturales, llevarlo al trabajo también, digamos, a la cosa cotidiana, porque para nosotros era muy común. La esposa de él es uruguaya, entonces ella utiliza el pañuelo, pero nada, cuando una persona te habla de tu mismo idioma y... Y también me parece que, me da la impresión de que usted estaba latente, esa lucecita que decía, esto en cualquier momento se puede cortar. Porque él puede llegar a decir, hey, no, basta, esto. Sí, claro. Sí, al inicio nos pasó eso, después fuimos construyendo una relación de tanta confianza, donde él nos marcaba claramente lo que no podíamos hacer, pero sin enojarse ni que fuera molesto realmente para ellos. Nos abrieron absolutamente su intimidad. Nosotros filmamos al otro día que nació su hijo, su hija Hanán en su casa. O sea, a ese nivel, ¿no? Lo acompañamos a Rivera tres veces cuando va a buscar trabajo. O sea, estábamos muy cerca. Y en esos tres años, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo eligieron qué momentos filmar y en qué momentos acompañarlos? ¿Y qué tanto él se abrió a esos momentos? Claro. Bueno, al principio fue mucho de conocernos y acompañarlos en algunas cosas que él tenía que hacer, puntuales. Cuando va a cobrar, por ejemplo, él va a cobrar en una institución, lo acompañamos a esos lugares, lo ayudan a hacer un currículum en un momento para buscarle trabajo. Eran como esas cosas puntuales. Y después nos dimos cuenta que lo que nos interesaba tenía que ver con eso, con ese comenzar de vuelta. Entonces, cada vez que había una actividad relacionada al trabajo o a la familia, nosotros estábamos ahí. Yo filmaba regularmente una o dos veces por semana con él. A veces yo iba solo, a veces íbamos con un equipo. Cuando iba a Rivera a buscar trabajo, nos íbamos con él. Él, sí, era como encontrar la línea más clara de hacia dónde iba el documental, donde también en algún momento tuvimos algún encuentro con él para hablar de su pasado, pero no es lo central en el documental. Sí hay algunas cosas que él cuenta de la cárcel, pero muy poco. ¿Y cómo se llega al nombre? La libertad es una palabra grande. Bueno, eso es muy interesante. Nosotros cuando comenzamos a acercarnos al proceso, teníamos un título de trabajo que era La vida después de Guantánamo. No, digamos, como el nombre más básico que se nos ocurrió a partir de ahí. Porque era eso, acercarnos a ese tema. Y a lo largo del recorrido del rodaje y sobre todo del montaje, fuimos encontrando que la película, porque además nos interesaba, hablaba mucho más allá que él. Claro, y hablaba mucho más de la complejidad de vivir en libertad. De la pregunta de... De sentirse libre, ¿no? Claro, y si es tan fácil también darle la libertad a una persona, ¿no? Si traerlo nomás ya es darle la libertad o no. La libertad nuestra también, porque todos estamos atrás de esa misma dificultad. Todos buscamos trabajo, todos estamos preocupados y nos pasa. ¿Cuánta gente ha arrancado de vuelta con 40, con 50, cuando le cambia la vida? O la libertad espiritual, ¿no? También. O algo más profundo. Sí, sí, nos parecía que este título invitaba a reflexionar y a mirar la película más con esos ojos. ¿Qué duración tiene y en dónde se puede ver? La película dura 70 minutos y se puede ver a partir del jueves en Montevideo Shopping, ahí en el movie, en Live 21 y en la Torre de los Profesionales. Impecable. Bueno, que ha hecho la invitación. Está buena, por ya decir, en Uruguay, este tipo de iniciativas y conocer una realidad de otra óptica, ¿no? Sí, claro. Esto es como de todo lo que han visto sobre este caso, al lado B. Qué bueno. Guille, ¿cómo sigue tu año? Bueno, estamos con un rodaje para el año que viene de una ficción, yo me debato en ambos rings, una comedia familiar que escribí yo y que vamos a robar el año que viene seguramente en Argentina. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y seguramente te vamos a tener por acá de nuevo para seguir charlando y conversando. Gracias. Nos vamos a la receta, ¿está todo listo?